Desde el noticiero del Carmen San José, somos tres chicos, Jordán, Yuma y Buzo. Nueva ciudad ecológica, Zaragoza se convirtió en la primera ciudad ecológica. Zaragoza se convirtió en la primera ciudad ecológica en 2019. Gracias al cambio climático que hay en España, la empresa OCM ha preparado un plan basado en fuentes de energías renovables para todos los edificios zaragozanos, donde conseguirán reducir costes a los ciudadanos y una mejora en la salud pública. La Organización Ecológica Mundial, OCM, decidió el pasado mes de abril que todas las edificaciones iban a contar con un panel solar y un molino de viento. Esto conlleva a una reducción de costes y gracias a la disminución de gas contaminantes, una mejora de salud. Esto será posible gracias a las subvenciones otorgadas por el ayuntamiento. Se espera que para el 2021 todos los edificios consten con al menos de dos paneles solares y un molino de viento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!